¿Qué es lo que se puede hacer en un cristiano? A lo mejor es muy natural, queridos hermanos, desear cierto reconocimiento, pero que sea algo obsesivo y hasta enfermizo, eso no es normal en un cristiano. Que queremos precisamente los honores, que queremos los primeros lugares, que queremos que nos reconozcan. Y el Señor pide a sus discípulos que no busquen los primeros puestos. Esto no está en contra de que la comunidad reconozca a alguien de manera adecuada, pero Jesús detesta que alguien busque colocarse según ciertos intereses. Pues esto, tarde o temprano, crea rencillas, genera divisiones y fragmenta la solidaridad. La búsqueda de reconocimiento casi siempre provoca una reciprocidad elitista que genera grupos cerrados y que excluye a los más necesitados. Jesús pues se opone al reconocimiento mal intencionado y a la reciprocidad excluyente, pues generan rivalidades absurdas y desprecios desastrosos. Pide por el contrario el reconocimiento sano y la gratuidad adecuada. Solo así es posible construir auténticas comunidades de discípulos. ¿En qué nos hace reflexionar esta palabra de Dios, queridos hermanos? Sobre lo que observamos en ciertos ambientes sociales, políticos, pero también lo vemos en los ambientes familiares, en los ambientes religiosos. ¿Qué podríamos hacer para crear familias y comunidades verdaderamente eclesiales? Según los principios del Señor, estamos ante una sociedad que genera un tipo de hombre egoísta, nada solidario, consumista, de corazón pequeño y horizonte estrecho, incapaz de amar con auténtica generosidad, una sociedad marcada por el poseer, por el tener, donde nada es gratuito, todo se compra, todo se debe, solo podemos prestar servicios remunerados y deseamos cobrar intereses. De allí que el dar sin esperar nada a cambio parece algo escandaloso en nuestros días. Y Jesús deja muy claro a sus discípulos que el amor de Dios consiste en dar sin esperar nada a cambio. Recordemos que Dios hace salir el sol sobre los buenos y sobre los no tan buenos, sobre los justos y los injustos. Pues que ojalá, queridos hermanos, no entremos en esta vida de esta sociedad que genera un tipo de hombre egoísta, nada solidario, consumista, de corazón pequeño y horizonte estrecho, que es incapacidad de amar con auténtica generosidad.